Gracias a los cursos que ofrecen los Centros de Capacitación y Producción Progresando, las personas pueden empoderarse de su propio desarrollo. Vamos a conocer los servicios que ofrecen estos centros. A través de los 31 Centros de Capacitación y Producción Progresando, las familias dominicanas en situación de pobreza extrema han podido ampliar sus capacidades fortaleciendo libertades. Los servicios que ofrecemos aquí en el Centro de Capacitación y Producción son belleza, repotería, costura, bisutería, electricidad, informática. También damos orientación a las familias de extrema pobreza con diferentes temas como es la violencia intrafamiliar, dengue, cáncer de mama. Dentro de estas áreas que tú has mencionado ya, ¿qué cantidad de personas promedio se han capacitado? 2.420 personas, a la actualidad. Desde sus inicios en el año 2004, Progresando, es un programa socioeducativo diseñado por la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que acompaña y empodera a las familias en extrema pobreza y vulnerabilidad social en el proceso de desarrollo integral. Muestra de ello es el ejemplo de Doña Gina Contreras, viuda y madre de cuatro hijos, que gracias a los cursos de panadería y repostería impartidos en el Centro de Capacitación y Producción Progresando de Mano Guayabo, ha podido establecer su propio negocio. Me motivé a realizar este curso porque tenía que hacer tareas domésticas muy fuertes y yo siempre me he dedicado a los negocios y para no estar esclavizada en casa de familia, me motivé a hacer este curso. Ha sido un cambio muy diferente porque hago un negocio propio, hago un negocio propio y no tengo que estar rindiéndole cuenta a nadie y por lo menos yo salgo a la calle. Yo soy vendedora ambulante hasta ahora porque no he tenido la posibilidad de poner mi propio negocio en mi casa, pero he tenido un buen resultado. Otro de los frutos del programa Progresando es la señora Rosalba Arias quien a través del curso de belleza hoy cuenta con su salón, integrado por tres miembros de la familia. ¿Qué representa el hecho de que te cuente con un negocio propio? Bueno, muchas cosas porque así yo sigo superándome más y ayudo mi casa, mi esposo. Entro un poquito de ingreso a mi casa con todo lo que yo he aprendido y me siento contenta por todo lo que sé. Primero fue una excelente primera dama y ahora es una excelente vicepresidente y gracias a ella yo hoy sé lo que he aprendido. En esta nueva etapa que responde a la fusión de los programas Progresando con Solidaridad, la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, doctora Margarita Cedeño de Fernández, impulsará el desarrollo integral de más de 800 mil familias quienes se convertirán en protagonistas de su propio desarrollo. Mejoría ha sido increíble porque este curso, además de que te entra dinero, uno como joven a veces tiene la mente como vagando, una en las preocupaciones y otra como ¿qué hago? Entonces con esto, además de que te entra dinero, tu mente se detrae porque cuando tú comienzas a hacer una pulsera, a hacer un collar, tú estás en eso. Entonces así tú te sientes mejor. Es muy bueno el fruto porque yo no sabía nada coser y ahí aprendí. Hice tres cursos de colcha y cojines, hice un sand de colcha también y entregué muchas colchas, hago mucho arreglo y me busco mi chelito todos los días. Cuento con otra labor que no hacía, que no sabía, que ahora la sé. Y que es bueno, me gusta mucho porque uno puede innovar y usted sabe, diversifica mis entradas ahora, porque con la máquina ya tengo mi negocio ya gracias al programa Progresando. Y también estamos muy agradecidos aquí en la comunidad porque tenemos un centro capacitado con muy buenas instalaciones, muy buenos profesores también. Estamos ya un pesado aquí. La estrategia persigue que las familias que reciben los beneficios económicos del Estado tengan la oportunidad de desarrollarse, así como de potenciar las capacidades que les permitan generar ingresos y mejorar su calidad de vida. Gracias al programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República, hoy María Elena cuenta con su propio taller de costura. Te invito a que continúe con la familia, por una sociedad en valores, desde la Vicepresidencia. Gracias. 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 Gracias.